Así es Jessica, buenas tardes, pues momentos de tensión y pánico es lo que vivieron tres vecinos con quien hablamos aquí sobre la avenida San Gabriel y es que uno de ellos fue la persona que salvó la vida de la víctima disparando su arma sin pensarlo hacia los dos perros y es precisamente donde me encuentro, frente de la casa de ese buen samaritano, veamos lo que me dijeron estos vecinos. Alguien estaba gritando y el señor, bueno mire que el señor está corriendo y atrás el perro estaba ya agarrado en su pierna. Esto es Manuel Luna, el buen samaritano que salvó la vida de la víctima, pues Manuel se encontraba estacionando su vehículo en su cochera cuando escuchó los gritos. Y es que el miércoles por la noche un hombre hispano de 33 años caminando por la cuadra 100 de la avenida San Gabriel fue mutilado por dos perros de la raza American Staffordshire Terrier. Manuel rápido respondió disparando a los dos perros. Agarré mi arma y pues vine para afuera y con el señor aquí, estaba en el piso, ya lo estaban atacando. So hice la decisión de ponerme de frente y para que no darle al asimar al señor, me estaba cerquita y comencé balancando los perros. René Gutiérrez relata que vio a uno de los perros atacando al hombre mientras venía el otro canino y de repente escuchó los balazos. Pero esto no es la primera vez que algo como esto sucede en su vecindario, según René. Él asegura que en otra ocasión vio a esos dos perros atacando a un gatito hasta matarlo. Gutiérrez dice que el dueño de los perros, su propio vecino, debería ser responsable por este ataque. Tal así piensa Sandra Compián, otra vecina. Son demasiado peligrosos, entonces el señor trata de apenas como que quiso, cuando yo le grito recio que corra, corrió. Entonces en donde él corre el perro lo ataca, o sea lo agarró así feo de su pierna. Entonces cuando ve el siguiente perro que lo está atacando se le va encima también. El perro que sobrevivió a los balazos es una hembra y ya se encuentra bajo la custodia del Servicio del Cuidado Animal de San Antonio. Agregaron que el dueño de los dos canes, un hombre de 37 años, enfrenta cuatro multas por este incidente. Me siento bien, más que también me siento muy mal. Es que a mí me encantan los perros. Así como vieron, pues es lo que siente al respecto este señor después de haber vivido esta experiencia. Y pues es que este caso es el décimo, el décimo caso que ha pasado sobre un ataque de perro aquí en la ciudad de San Antonio. Y este mapa en su pantalla le muestra todos los casos y sus fechas de donde ocurrieron estos tipos de incidentes. Como el primer caso este año, usted lo recordará, pasó sobre la calle Depla este pasado febrero donde murió el señor Ramón Nájera. Y sobre este caso, aquí sobre la calle San Gabriel, aún se desconoce si el dueño de los perros enfrentará cargos criminales o si la hembra será sacrificada. Esto es todo por mi parte. Me encuentro aquí al oeste de la ciudad en vivo. Juan Flores.